El doctor Andrés Gómez es internista de la Universidad Javeriana, gastroenterólogo de la Universidad Nacional y especialista en la unidad de hepatología de la Fundación Santa Fe, con el tema hígado graso. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de hígado graso y desde la primera descripción de los años 80 podemos darnos cuenta como la descripción histológica de la acumulación de grasa en el hígado ha tenido un crecimiento vertiginoso y una relación con el hígado. Con el síndrome metabólico y en este momento es una de las causas más frecuentes de cirrosis y carcinoma hepatocelular en el mundo. Se define como la acumulación excesiva de grasa en el hígado y acompañado de resistencia a la insulina, la cual puede estar identificada con una esteatosis mayor del 5% de las hepatocitos, que bien puede ser dado por la medición histológica o por métodos espectrales por resonancia magnética con protones. Dentro de las preguntas que vamos a resolver es la importancia del hígado graso, los diagnósticos diferenciales que tenemos que manejar, cuáles son las estrategias diagnósticas que en el momento existen y los principales tratamientos con los cuales contamos. El espectro del hígado graso involucra desde la presencia del NAFOLT o acúmulo de grasa en el hígado pasando por la estatoepatitis, en la cual se acompaña de cambios histológicos dados por la balonización, la infiltración lobular de los linfocitos y la presencia posterior de cirrosis, en la cual ya se han formado los puentes fibrosos que han generado alteración de la arquitectura hepática. Cuando miramos la prevalencia, es la enfermedad hepática más frecuente en Occidente, alcanzando porcentajes desde un 25% en América del Norte y Europa. En Sudamérica alcanzaba un 30% y cuando se revisa la presencia de cambio de la alteración de peso, se puede observar que las personas con peso normal, un 7% presentan hígado graso. En Estados Unidos se ha podido observar que la presencia de hígado graso alcanza hasta un 30 o un 40% de la población. De este porcentaje, un 15 o un 25% progresan a NASH, en la cual existen los cambios histológicos y posteriormente se encuentra la presencia de fibrosis en un 30 o un 40% de la población. Posteriormente llegan a un 15 o un 20% a cirrosis con las complicaciones que puede ser la necesidad de trasplante, hepatocarcinoma o, en caso de que no se pueda dar ninguno de los anteriores, la presencia de la muerte. Todos estos estudaídos, desde las cirrosis, pueden ser reversibles, mientras se logre un diagnóstico temprano. Cuando se mira la prevalencia y la distribución del hígado graso en las distintas poblaciones, por ejemplo en Estados Unidos, se puede observar cómo los cambios de hígado graso, tanto en hombres como en mujeres, son más frecuentes en la población latina. Esta duda ha surgido y se ha considerado que es relacionada, uno, con la parte de la pobre ingesta que tienen las personas que viven allí, por acceso a los sistemas de salud, sumado también a algunos factores genéticos. Este estudio que fue realizado, que fue el estudio NANES desde 1994, que involucra a más de 15 mil personas, evaluó principalmente personas latinas, pero de ascendencia mexicana, por lo que se siguió complementando con otro estudio que involucra a más de 12 mil pacientes en ciudades como Chicago y Miami y quiso observar si era la misma prevalencia con las personas de ascendencia mexicana o de más personas de ascendencia latina. Lo cual pudimos encontrar que todas las personas de Latinoamérica que tienen esta ascendencia presentan también una epidemiología similar, una distribución, una prevalencia que alcanza un 20%. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El primer diagnóstico es el consumo de alcohol, teniendo presente que, dado las guías americanas describen que un consumo de más de 210 gramos semanales para hombres y 140 gramos para mujeres, está relacionado con la presencia de hígado graso y de hecho, para poder excluir la presencia de hígado graso y su relación con el alcohol, tienen que haber suspendido el alcohol por lo menos durante dos años. El segundo, medicamentos como por ejemplo los corticoides, la amiodarona, la tetraciclina y algunos medicamentos como por ejemplo el metrotexate. La hepatitis C es una causa frecuente de hígado graso, por ende en estos pacientes lo importante sería tomar una medición de anticuerpos. La hepatitis autoinmune, en la cual como nos había comentado previamente el doctor, el uso de inmunoglobulina G y algunos anticuerpos como ANA también nos podrían ayudar a su diagnóstico y otras menos frecuentes como por ejemplo la hemocromatosis y las enfermedades de depósito de hierro y algunas otras enfermedades como la enfermedad de Wilson, enfermedad celíaca y deficiencia de alfa-1-antitripsina. La relación entre diabetes e hígado graso es interesante y se ha podido observar que hasta un 70% de los pacientes que tienen hígado graso presentan alteración en el metabolismo de los carbohidratos dado por una, después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, presentan alteración en los niveles de la misma. Cuando uno revisa la relación entre enfermedad cardiovascular e hígado graso nos encontramos con ese metaanálisis que incluyó más de 27 estudios de los cuales que pudieron encontrar básicamente que los pacientes con hígado graso tenían mayor engrosamiento de la íntima y la media, mayor calcificación de la coronaria, una mayor prevalencia de enfermedad coronaria y eran predictores independientes además. Además de los factores dietarios que son importantes, también tenemos nosotros como población latinoamericana un fenómeno genético muy importante. Por ejemplo, existen genes como el PNLPA que es el de la fosfolipasa like palatin 3 la cual está relacionada con la transferencia de triglicéridos y se ha observado que tiene una prevalencia mayor de alrededor del 78% en personas no obesas comparado con un 58% de personas obesas. Por ejemplo, las proteínas del DGAT o la proteína transferencia de esteles del colesterol las cuales facilitan también mayor acúmulo de triglicéridos y tienen variantes homocigotas que alcanzan un porcentaje de 30% en personas delgadas. Otros genes como el CSRB y el TM6SF también se han descrito más que todo pero con mayor prevalencia de fibrosis e inclusive de cirrosis y de patocarcinoma. Además de los factores ambientales previamente mencionados y los factores genéticos existe un importante componente de los factores dietarios dado por el consumo alto de grasas y de fructosa principalmente por ejemplo de endulzantes artificiales como el jarabe de maíz que se usa en muchos alimentos procesados los cuales terminan derivando en resistencia a la insulina. Para poder comprender un poco la fisiopatología de esto remitámonos a lo que consumimos diariamente alimentos ricos en carbohidratos, grasas saturadas, ricos en fructosa que generan una modificación en la flora bacteriana del intestino modificándose la concentración de bacterioides y firmicutes lo cual termina generando una disminución del péptido like glucagón 2 facilitando un aumento de la permeabilidad intestinal y así conforme los triglicéridos van viajando por la circulación porta ¿qué sucede? Un aumento de los lipopolisacáridos Esos lipopolisacáridos que van a generar van a generar un aumento en los troll-like receptor 9 una activación de los mismos con un aumento de las citoquinas inflamatorias y un aumento de inflamación hepática Este mismo fenómeno, el aumento de los triglicéridos genera un bloqueo en la progresión y en la administración de los triglicéridos a las BLDL Se empiezan a acumular esos triglicéridos y adicional a esto la insulina empieza a actuar sobre las proteínas que unen los ésteres de colesterol y los ésteres de carbohidratos y empiezan a facilitar que se empiecen a acumular progresivamente los triglicéridos bloqueando la beta-oxidación y se empiezan a acumular los lípidos dentro de los hepatocitos Los triglicéridos empiezan a generar un fenómeno en la mitocondria aumentando la concentración de especies radicales de oxígeno las cuales alteran el metabolismo de la grasa y empiezan a modificar las LDL oxidadas activan la célula estrellada la célula de Koffer empieza a acumularse con lípidos genera una periodoxidación de los mismos lo que genera inflamación y posteriormente fibrosis y esta gráfica básicamente conjuga todo el mecanismo pero si nosotros nos damos cuenta los factores dietarios y la obesidad sumados a la resistencia a la insulina son los que terminan conjugándose y facilitando la presencia de este cuadro inflamatorio ¿Qué estrategias diagnósticas contamos? Podemos darnos cuenta tenemos pacientes delgados y pacientes obesos muchas veces los síntomas son inespecíficos o inclusive ausentes pueden presentarse ocasionalmente fatiga dolor en hipocondrio puede también encontrarse hepatomegalia un aumento en el índice de masa corporal e inclusive se puede encontrar el famoso síndrome metabólico que muchas veces hacemos seguimiento en nuestra consulta externa ¿Qué exámenes son los que tendríamos que estar pidiendo? los primeros las transaminazas una ACT con una LT y una relación de ACT y LT mayor de 1 nos va a sugerir una presencia importante fibrosis la fosfatasa alcalina y la albúmina también nos pueden ayudar principalmente para la cuantificación de los scores de fibrosis que son los que tenemos el acceso en consulta externa y nos podrían ayudar para saber qué pacientes serían los más que tendríamos que hacer seguimiento más estrictos y algunos marcadores como por ejemplo la citoquilatina 18 y el factor de crecimiento fibroelástico 21 que se han descrito en la literatura que son proteínas que se liberan durante el daño del hepatocito y que han estado ahorita en el momento en boga para el estudio de la estetohepatitis se puede observar que alcanzan prevalencias del 63% la citoquilatina y el factor de crecimiento fibroelástico 66% hasta 72% pero es más que todo con una importancia para identificar el NAFLD otros scores que contamos está por ejemplo el NAFLD fibrosis score el cual involucra los niveles de glucosa la albúmina la AST, la LT y las plaquetas y esta fórmula que se puede encontrar fácilmente en cualquier parte en internet y nos permite identificar los predictores de fibrosis si encontramos un valor de menos de 1.455 tendremos un valor predictivo negativo de más del 90% de que estamos en un paciente que no tiene fibrosis pero si nos encontramos un valor mayor a 0.675 tendremos un valor predictivo positivo que alcanza más del 70% este es el valor de la fibrosis intermedia que es el que generalmente nos da como nos genera algún problema pero por lo menos este es un abordaje inicial que tenemos fácilmente nosotros con los laboratorios otros marcadores que podríamos usar por ejemplo el FIP4 el cual usa la edad, los niveles de AST los niveles de plaquetas y ALT los cuales por ejemplo con un valor menor de 1.45 alcanza un valor predictivo negativo de 90% para fibrosis avanzada y un valor mayor de 3.25 con una sensibilidad del 97% y un valor predictivo positivo para fibrosis avanzada de más del 65% estos scores inicialmente se plantearon para hepatitis C pero se ha podido observar que tienen su utilidad para el hígado graso y los cuales pues podrían orientarnos a qué pacientes podríamos solicitarle biopsia otros exámenes con los cuales contamos por ejemplo la ecografía que nos marca el grado de esteatosis y nos permite identificarlo por medio de la diferencia entre la amplitud del eco que produce el hígado comparado con el riñón y tiene una severidad que va desde cero hasta cuatro basada básicamente en la modificación de la visualización de las estructuras vasculares podemos observar cómo se diferencia la ecogenicidad de un hígado normal con un riñón y el aumento de la ecogenicidad de un hígado graso comparado con el riñón la sensibilidad que puede alcanzar hasta el 94% y una especificidad del 95% es susceptible de modificarse por la coexistencia de algunas enfermedades hepáticas como por ejemplo la hepatitis C que pueden incrementar la fibrosis y modificar y disminuir los valores de sensibilidad y especificidad un problema que existe con la ecografía es que sólo detecta la grasa cuando tiene una infiltración mayor del 30% la lasografía también tiene el uso pero principalmente es para identificar fibrosis avanzada como F4 la tomografía también es un estudio que tiene sensibilidad para el diagnóstico por medio del H.U.Liber y la diferencia de la ecogenicidad entre el hígado y el vaso los cuales permiten identificar con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 82% pero es más que todo para esteatosis moderada severa de más del 60% la resonancia magnética después de la biopsia hepática es el estudio que más tiene utilidad para poder diagnosticar el hígado graso pero con una sensibilidad del 86% especificidad del 91% sin embargo no es un examen que nosotros pidamos frecuentemente sino que tenemos unas indicaciones claras y es más que todo en pacientes con cirrosis este es un algoritmo que podríamos usar en un paciente para poder establecer a quien nos sería útil hacerle biopsia tenemos la sospecha de que tiene hígado graso tenemos una elevación de la ALT por ejemplo descartamos que tiene consumo de alcohol descartamos otras causas de aumento de la ALT las que describieron previamente causas infecciosas autoinmunes causas extrahepáticas en caso de que estemos sospechando en el paciente y una vez si lo hemos confirmado podemos estratificar este riesgo ¿cómo podríamos estratificarlo? por ejemplo tiene un bajo riesgo es una persona que tiene menos de 40 años un índice de masa corporal que pues está en el rango del sobrepeso o peso normal ausencia de diabetes o síndrome metabólico o que tiene una una fol fibrosis score que les mostré previamente un FIV4 menores de 1.5 1.3 o un fibroscan que muestra menos de 5 kilopascales podemos hacer seguimiento del paciente y modificación de los factores de riesgo si es un paciente con un riesgo moderado en el cual encontramos que los marcadores por ejemplo de fibrosis empiezan a aumentar o tienen más de un índice de masa corporal de 30 o una edad mayor de 40 años y se podría considerar la biopsia hepática pero por ejemplo los pacientes que tienen alto riesgo que tienen una presencia de ST mayor de ALT que tienen un consumo de plaquetas no solo sería más pertinente buscar la biopsia hepática sino confirmar que no tenga cirrosis la biopsia hepática permite diferenciar entre el NAFLD la presencia de esteatosis y el NASH que es la esteatohepatitis y tiene unas características especiales la presencia de esteatosis inflamación portal o logular acompañado de la balonización ese es el score que generalmente usan los patólogos en el cual pues se mide la presencia de esteatosis de actividad que es el balonamiento que los hepatocitos empiezan a tomar una forma diferente a la usual en la forma de la cuboide empiezan a engordarse y que empiezan a formarse los puentes fibrosos así como también empiezan a identificarse las células inflamatorias dentro del lóbulo hepático y como nos podemos dar cuenta cuando empiezan a presentarse los cambios de balonización e inflamación lobular que tienen que estar juntos empieza a poderse realizar el diagnóstico de Nash podemos observar como se empiezan a presentar los cambios es una esteatosis que puede ser leve moderada o severa menos de 30% 30-60% y más de un 60% y la esteatosis con la diferencia con la esteatoepatitis en la cual ya podemos observar los cambios en los puentes fibrosos perdón los cambios de inflamación portal otros hallazgos que pueden ser importantes puede ser la presencia de cuerpos de maloridenca y ocasionalmente se pueden encontrar cuerpos apoptóticos o inclusive fibrosis pericinosoidal también se puede identificar en estos pacientes ¿cuáles son los principales tratamientos con los cuales contamos para el hígado graso? el primero es da teniendo en cuenta que uno de los factores es el estrés oxidativo es combatir ese estrés por medio de la dieta y la actividad física y el otro fenómeno es reducir modificar la resistencia a la insulina ¿con qué finalidad? disminuir la inflamación que se está presentando en el hígado y reducir la fibrosis todo eso la progresión a cirrosis puede ser susceptible de modificación mientras se instaúnen las terapias las dietas y los cambios de vida se ha descrito que la dieta mediterránea principalmente un consumo de aceite de oliva pescados acompañado de verduras disminuye el riesgo y facilita y mejora la progresión a esteatosis y que las bebidas que tienen las bebidas y alimentos que tienen jarabe de maíz o que tienen alto componente de fructosa o que tienen alto componente de carbohidratos van a facilitar la presencia y la progresión de esta enfermedad por ende pues lo ideal sería básicamente orientar a los pacientes en este tipo de hábitos alimentarios saludables ¿qué sería lo ideal? una restricción calórica de por lo menos 500 a 1000 kilocalorías día generalmente las mujeres se indica que el máximo consumo de calorías debería ser de 1200 a 1500 y en hombres de 1500 a 1800 disminuir el consumo de azúcares refinados ocasionalmente de fructosa y también se ha sugerido reducir el consumo de alcohol en los pacientes menos de 20 a 30 gramos día para los pacientes el ejercicio y los cambios de vida tienen que ser importantes pero el ejercicio tiene que ser un ejercicio real no que dicen los pacientes de que barren la casa y trapean el piso que es el ejercicio que ellos generalmente refieren sino un ejercicio que implique disminuir desde por lo menos un 3 a un 5% de peso que se ha observado han disminuido los índices de fibrosis score por histología de 4.4 a 2 ha demostrado que entonces disminuye la inflamación disminuye la balonización y una disminución de inclusive un 10% mejora en 100% inclusive el NAS el NAS score y hay una resolución del NAS hasta de un 90% ¿cuál sería la meta? lograríamos la resolución de la fibrosis hasta un 45-81% pero si lográramos una pérdida de peso de 10% y que fuera sostenida ¿cómo tendría que ser esto? 60 minutos inicialmente y alcanzar una meta de 150 minutos por semana y el efecto es visible después de las 8 semanas de tratamiento como nos podemos dar cuenta en la gráfica la resolución del NAS alcanza por ejemplo con pérdidas del 5% alcanzan entre un 10 o un 26% la fibrosis se presenta una regresión importante de la fibrosis y se puede lograr una mejoría de la esteatosis hay algunos métodos invasivos que también se han descrito en los pacientes por ejemplo como los métodos quirúrgicos o endoscópicos para perder peso teniendo presente que estos tienen unas claras indicaciones basadas principalmente en el índice de masa corporal y la presencia de comorbilidades y por ejemplo en los pacientes que han sido llevados a cirugía puede ser bypass se ha encontrado solo uno de los estudios que se logró una disminución de las enzimas hepáticas y una mejoría en los índices por biopsia a los 5 años y por endoscopia solo hay un estudio en el cual solo se identificó a 6 meses en 18 pacientes que mejoraron los índices histológicos con disminución de las transaminasas sin embargo la duda es que después de retirar los balones que seguiría con los pacientes ¿qué más tendríamos que realizar? la modificación del riesgo cardiovascular idealmente pues modificar el perfil lipídico también buscar si existe la presencia de resistencia a la insulina o diabetes por ejemplo y revisar la medicación de los pacientes si alguno de estos pacientes está recibiendo esos medicamentos tener presente que estos medicamentos generan esteatosis la vitamina E es el primer medicamento que se ha indicado para el tratamiento del hígado graso y tiene un beneficio en el cual reduce la inflamación hepática por modificación de las especies radicales de oxígeno se logra una disminución en la peroxidación de los lípidos y se modifica el factor de crecimiento transformante beta y la activación de los mecanismos de fibrosis que se ha podido observar por ejemplo en este metanálisis observamos que se favorece por ejemplo el uso de la vitamina E y mejoran los hallazgos histológicos este estudio que es el estudio PIVENS que es el estudio de los más importantes con los cuales contamos podemos observar que 247 pacientes que se les confirmó por biopsia que presentaban NASH esteato hepatitis que presentaban de acuerdo a los scores un score más de 4 se llevaron a 3 tipos de terapia un grupo que fue llevado con pioglitazona otro con vitamina E y otro con placebo y se pudo observar que se logró mejorar histológicamente la esteatosis y la inflamación pero solo la vitamina E reducía la balonización ninguno de los dos redujo la fibrosis podemos darnos cuenta que entonces el manejo es combinado no solo con medicamentos sino dieta y actividad física las tasolidindionas que actúan a través de los receptores PIPAR-GAMMA los cuales pueden modificar aumentar la sensibilidad de la insulina y aumentar la expresión de la hiponectina para modificar la captura de los hepatocitos de los triglicerios y los carbohidratos sin embargo ¿qué factores de riesgo producen las tasolidindionas? existe el riesgo de falla cardíaca e inclusive de cáncer de vejiga por ende pues digamos son medicamentos que han sido muchísimo más restringidos para su uso los metaanálisis y se han mostrado que se han tenido una mejoría histológica y una mejoría en los niveles de ALT sin embargo pues lo que les digo nuevamente en Colombia en el momento digamos han sido mucho más restringidos su uso de tratamiento la metformina también se ha descrito como otro de los sensibilizadores de la insulina que reduce la oxidación de los ácidos grasos y puede facilitar la sensibilización de la insulina sin embargo uno de los metaanálisis que pudimos encontrar por ejemplo que involucró nueve estudios clínicos aleatorizados simplemente la respuesta histológica y la mejoría de las transaminasas no fue significativamente estadística ese estudio por ejemplo que involucró en pacientes pediátricos la vitamina E versus la metformina involucró un seguimiento de los pacientes por lo menos por 96 semanas y se pudo observar que la vitamina E y la metformina no fueron superiores al placebo en el desenlace primario que era una reducción de la ALT del 50% o menos del nivel de base que era 40 unidades después de un seguimiento cada 12 semanas hasta las 96 semanas los fibratos que es otro de los medicamentos que puede actuar a nivel de los PIPAR alfa también han tenido unos resultados inconsistentes en los niveles tanto de transaminasas así como mejoría a nivel histológica y no afecta el contenido en la grasa hepática por ende no es un medicamento que generalmente usemos nosotros para el tratamiento del hígado graso y en el momento se encuentran algunos tratamientos como por ejemplo el ácido beticólico y el afibranor que facilitan la resistencia a la insulina aumentando la sensibilización del hepatocito y por ende disminuyendo todo lo que habíamos comentado el fenómeno de disfunción mitocondrial facilitando la reducción de las especies reactivas de oxígeno y el eraglutide que es un medicamento que actúa a nivel del peptidolay glucagón actúa como un análigo de los mismos disminuyendo modificando la sensibilidad a la insulina otros medicamentos que se han descrito también en la misma reducción en el metabolismo de la glucosa como el eraglutide que les había comentado y algunos medicamentos por ejemplo la sisteamina que actúa como precursor del glutatión que sería un antioxidante mejorando los niveles de ALT o por ejemplo el simtuzumat que actuaría a nivel de la fibrosis hepática esos otros medicamentos también que se han descrito para mejorar la inflamación de la fibrosis como el GRM2 que están en investigación CENICRIViroc o Aramcol y para finalizar cuando nos encontramos el último estadio de la estatoepatitis que es el de la cirrosis que tendríamos que hacer con un paciente que nos encontremos con cirrosis lo ideal hacer una endoscopia para la búsqueda de varices esofágicas búsqueda de carcinoma hepatocelular tener presente que con ecografía inclusive alfa fetoproteína que todavía está en nuestro medio y está a nuestro alcance podemos solicitársela a los pacientes y si encontramos complicaciones de la cirrosis como acitis o encefalopatía darles tratamiento e idealmente pacientes que tengan un MELT arriba de 15 o un CHILD B arriba de 7 ser remitidos a un centro de trasplante para una evaluación pretrasplante y definir si son candidatos para el mismo es una enfermedad multifactorial con múltiples diagnósticos diferenciales lo ideal en ese contexto y la exposición es que ustedes recuerden que existen esos diagnósticos y que solamente haciendo la búsqueda podremos descartarlos si encontramos una hepatitis es susceptible de manejo si encontramos una hepatitis autoinmune se puede tratar con inmunosupresión y siempre recordar dieta y ejercicio como las herramientas para su curación y el seguimiento estricto de esos pacientes en la prevención de la cirrosis gracias muchas gracias doctor Gómez en aras del tiempo tenemos gracias